Hola, soy Terk. Clayton y sus secuaces están en la selva y eso no es bueno. ¿Nos ayudas a Tarzan y a mí a proteger a todos los gorilas explorando un poco? Mientras te deslizas, asegúrate de esquivar las trampas que Clayton y sus secuaces te pusieron. Cuando te acerques a alguna, aparecerá una lanza señalando la dirección en que debes ir. Presiona el botón correspondiente en tu control para esquivarla. Y recuerda el orden en que aparecen los malvados. Esos tipos no saben con quién se meten. ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Arriba! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Arriba! ¡Derecha! ¡Arriba! ¡Derecha! ¡Qué impresionante! ¡Ayudaste a Tarzan a pasar por todas esas trampas! ¿A cuál de todos los malos viste primero? ¡Ya sé por qué lo recordaste! ¡Una cara como esa es difícil de olvidar! ¡Apuesto a que lo pensará dos veces antes de regresar! ¡Apuesto a que lo pensará dos veces antes de regresar! Bueno, piensa bien a quién viste después. ¡Bien hecho! ¡Él era el siguiente que viste en la selva! ¡Pasará mucho tiempo antes de que volvamos a verlo! ¿Y a quién viste después? ¡Sí, es él! ¡Es el malvado que viste! ¡Y solo queda uno! ¡¿Quién es el último cómplice de Clayton que viste? ¡Eso es! ¡Era el último malo que viste en la selva! ¡Y gracias a ti seré el último humano que volveremos a ver por aquí! ¡Excepto por Tarzan, claro! ¡Y por ti! ¡Porque cualquier amigo de Tarzan es amigo nuestro! ¡Si quieres seguir divirtiéndote con Tarzan en la selva, elige otra aventura!